Teniendo en cuenta lo que fue el rendimiento ante Defensor, ¿qué te parece que hay que corregir para el Clásico? Obviamente creo que los primeros minutos, los primeros 20 minutos contra Defensor fueron muy buenos. Después el equipo nos caímos, el Defensor creció, y bueno, eso no puede volver a pasar. Lo único que espero es que sea un Clásico en paz, que cada uno disfrute de su camiseta. Somos rivales, sí, por 90 minutos, 95, lo que dure según los descuentos, pero creo que después del partido termina ahí.